¿Estás viendo? UACJ TV UACJ TV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde nuestros estudios en la antigua rectoría a través de 44.3. Quédense con nosotros. Comenzamos la emisión de hoy. Amigos, este 14 de marzo es el día físico o día pi. Y precisamente qué es pi es la relación entre la longitud, precisamente de una circunferencia y su diámetro en geometría euclidiana. Y es precisamente un número irracional y una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente en matemáticas, física e ingeniería. Un día como hoy, pero de 1879, nació Albert Einstein. Hacía 30 años, en 1988, el físico Larry Shaw inició la tradición de celebración del día pi por tratarse del 14º día del mes del año. Y hoy, pues también lamentamos la muerte del científico Stephen Hawking, físico inglés, astrofísico, también cosmólogo y divulgador científico, que explicó a través de sus diversas conferencias y su silla de ruedas, el mundo, el universo, a millones de personas que se interesaron en él. Él murió a los 76 años en su casa de Cambridge. Aquí tenemos información que nos envía la agencia Notimex a través de Fernando Ruiz. Stephen Hawking, el más brillante e influyente físico de la segunda mitad del siglo XX, célebre por sus investigaciones, teorías y aportaciones en torno al origen del universo, murió este 13 de marzo en su casa en Cambridge, Reino Unido, a la edad de 76 años, de acuerdo con fuentes familiares. Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido. Y estudió en el University College, donde concluyó en 1962 con los títulos de Matemático y Físico. Señala el sitio Biografías y Vidas. La misma fuente asegura que él fue un importante divulgador de la ciencia, tal vez el más grande de todos los tiempos. Conocido por sus teoremas sobre las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la teoría de la radiación de agujeros negros llamada radiación de Hawking. En 1963, durante una sesión de patinaje sobre hielo, resbaló y tuvo dificultades para incorporarse. Se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos pronosticaron que no viviría más de dos o tres años, sin embargo, por causas desconocidas, sobrevivió. Esa situación provocó que se tuviera que comunicar a través de un sintetizador de voz que utilizó desde 1986, el cual generaba palabras a través de la construcción voluntaria de una de sus mejillas, mientras que su silla de ruedas era controlada por un ordenador que manejaba con leves movimientos de cabeza y ojos. Entre sus aportaciones se cuenta que junto a Roger Penrose vio que las singularidades del espacio-tiempo que Albert Einstein predijo en su teoría de la gravedad eran reales. Estudió la mecánica de los agujeros negros y apoyándose en la teoría cuántica, encontró que los agujeros negros se desvanecen, liberando calor y partículas elementales. Fue miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Nunca recibió el premio Nobel, pero sí la medalla Albert Einstein en 1979, el premio Príncipe de Asturias en 1989 y el premio Especial de Física Fundamental en 2012, entre otros reconocimientos. Su obra más importante, Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros Negros, ha sido traducida a 37 idiomas y convertido en un éxito comercial, al vender en pocos años más de 20 millones de ejemplares. Con información de Fernando Ruiz, Notimex. Bien, precisamente su obra más importante, Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros Negros, ha sido traducida a 37 idiomas, convirtiéndose en uno de los éxitos comerciales, al vender en poco más, precisamente, de 20 millones de ejemplares. Bien, del 7 al 8 de marzo se desarrolló el VIII Congreso de Diseño y Publicidad, Sináptica 2018, en donde estudiantes de Diseño Gráfico, Industrial, Interiores y Publicidad del Guiada y Ciudad Universitaria escucharon las tendencias de investigación y la visión multidisciplinaria de los conferencistas nacionales y extranjeros. Un evento académico, un evento en el cual vienen los mejores exponentes a nivel nacional, académicos de otras universidades, los especialistas de los temas, y es un evento en el cual dan a conocer las últimas ideas y, bueno, pues aquí los estudiantes, es un evento de estudiantes en el cual participan, en el cual muestran sus ideas, sus proyectos, sus áreas de desarrollo y, sin duda, es un encuentro que mucho viene a fortalecer lo aprendido en el aula, en la práctica y en el cual es el espacio de la expresión de sus trabajos y de sus ideas. Vienen exponentes de mejor nivel y de ahí el interés de los estudiantes y de los profesores del Instituto de Arquitectura y Artes y específicamente del Departamento de Diseño, de este evento. Ahí el trabajo del doctor Sánchez Flores, la maestra Guadalupe Gaitán, jefa del Departamento Académico, bueno, ella es una dedicada académica en todo esto. Que reúne a más de 800 estudiantes de los diferentes programas y que tiene como propósito pues compartir las experiencias que algunos egresados y también algunos personajes importantes en las áreas del diseño a nivel nacional e internacional vienen a compartir con nosotros y que se han ido constituyendo a partir de las redes de colaboración con nuestros maestros ya en vínculos muy fuertes que hoy nos permiten pues compartir con los estudiantes la utilidad y esta discusión también disciplinaria muy necesaria para hacer avanzar el conocimiento en las áreas de diseño. Creo que este intercambio entre nosotros y Ciudad Juárez es realmente muy interesante porque las universidades están organizadas de manera distinta y entonces es importante para nosotros entender cómo se hace aquí, cómo es, porque al final somos todos profesores, los estudiantes van todos a terminar la carrera, si son arquitectos, diseñadores y todo eso. Siempre hacemos investigaciones intentando encontrar el punto de unión de estas dos disciplinas, es el punto de unión siempre es el hombre, por qué construimos, por qué vamos a modificar las naturalezas, por qué necesitamos de lugares donde vivir, desde el punto de vista del interior y desde el punto de vista de la ciudad. Eso es nuestro trabajo, siempre y conjunto. Bien, el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables presentó ante autoridades universitarias y al presidente municipal de Juárez la certificación ISO 37120 referente a la calidad de vivienda urbana nivel aspiración para Ciudad Juárez. Como un objetivo que debemos de tener todo lo que son las universidades y todo lo que son las instituciones públicas, que es precisamente trabajar todos juntos para lo que es nuestra finalidad, que es el bienestar de la comunidad en general. En este caso, el gobierno municipal aceptó una propuesta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez precisamente a través del Laboratorio Nacional de Vivienda, en el que nosotros estábamos proponiéndoles el hecho de certificarse a través del ISO 37120, que es un ISO que tiene que ver con indicadores de lo que son los niveles de la calidad de vida urbana. Son 17 temas que tiene este ISO y lo emite el World Council on City Data, que es una institución que a nivel mundial certifica ciudades. Son 17 temas que tienen que ver con educación, con salud, con medio ambiente, también tiene que ver con seguridad, con economía y con otros tantos temas que, aun cuando nosotros a veces estamos ajenos de ello, todos ellos mejoran nuestra condición de vida. Se construye una plataforma de partida sobre la información que pueda estar sistematizada para decir, así estamos y de aquí podemos partir. Entonces, afortunadamente, Ciudad Juárez tiene un cierto nivel también de indicadores, o sea, de información, que puede llevarnos a la toma de decisiones correcta, para que las tomas de decisiones que pueda tener todo lo que es el municipio, pero también otras instancias que puedan incidir en ellas, nos puedan dar mejores niveles de calidad de vida. El nivel aspiracional, no cualquiera del municipio lo logra. Somos el cuarto en México y, bueno, les decía hace un momento, a la mayoría de los políticos no les gusta ser evaluados, a mí sí, porque nos evalúan y sabemos en dónde hay áreas y oportunidades para crecer. Yo agradezco enormemente a la universidad y a Conacyt que nos hayan traído esta propuesta, este proyecto para evaluarnos, para certificarnos en ISO 37.120 y seguiremos trabajando, pues, para que cada vez estemos mejor evaluados. Bien, los académicos que conforman el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables buscan precisamente implementar dicha certificación que otorga la Organización Global de Identificadores de Ciudades, la cual ofrece un punto de referencia internacional en la atracción de inversiones y turismo. Bien, el edificio de laboratorio en el Instituto de Ciencias Biomédicas, el Centro de Evaluación Académica y el edificio A de Derecho del Instituto de Ciencias Sociales de Administración, que fueron remodelados en un 100%, son las obras que fueron entregadas formalmente a la comunidad universitaria, edificios que en su construcción y equipamiento tuvieron una inversión del orden de los 100 millones de pesos. De manera importante, estos eventos muy sencillos, pero muy importantes y significativos, porque en ello es infraestructura académica al servicio de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, un edificio de laboratorios en ciencias biomédicas, un centro de evaluación educativa a espaldas del gimnasio, que estará coordinado por la Dirección General de Servicios Académicos y la remodelación de este edificio de ciencias jurídicas y que, bueno, pues que ni que está manteniendo la infraestructura académica necesaria para nuestros estudiantes. Esta es la universidad y, obviamente, en un ambiente de armonía, de respeto, de tolerancia, la universidad privilegia el trabajo colegiado, privilegia el trabajo académico y privilegia la atención a sus estudiantes y a sus profesores. Hoy llevamos a cabo la inauguración del Centro de Evaluación Académica, el cual tiene una capacidad de 271 equipos de cómputo. En este Centro de Evaluación Académica llevaremos a cabo la aplicación de los exámenes SCOBA, que es el examen de admisión. Para pregrado también estaríamos llevando en este centro la aplicación del EGEL a todos nuestros egresados de la UACJ y también el examen EXANI, que es la admisión para posgrado. Y, bueno, pues también tenemos un área, un área con 15 equipos de cómputo para apoyar y brindar las mejores condiciones a las personas que tengan alguna discapacidad motriz. También contamos con un espacio para brindar atención médica en caso de que alguno de los usuarios lo requiera. Y el día de hoy se están inaugurando tres lugares, tres espacios, tres inversiones que suman más de 120 millones de pesos y que lo único que está generando es una mejor calidad en cuanto al servicio que se le está dando a todos los estudiantes de la UACJ. Así que enhorabuena, que importante, muy orgullosos, debemos de sentirnos todos de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bien, la Universidad Juárez del Estado de Durango será sede de la fase regional rumbo a la Universidad Nacional 2018, la cual precisamente albergará las diferentes universidades de Chihuahua, Durango y Zacatecas, las cuales estarán participando en las distintas disciplinas deportivas. Y pues para que nos hable precisamente cómo está conformado el equipo deportivo de la UACJ, le damos la bienvenida precisamente a la maestra Rosana Ramírez. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, muy amable. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, maestra. Pues háblenos sobre cómo va nuestros equipos, los representativos de la UACJ a esta justa regional. Claro que sí, mire, como ya estamos acostumbrados, pasamos la etapa estatal, entonces ya vamos únicamente los dos equipos seleccionados, los dos mejores del Estado. Ahora vamos a competir contra las universidades del Estado de Durango y de Zacatecas, como usted bien lo dijo. Entonces se divide, igual que el estatal, en dos fases. La primera fase están partiendo entre el día de hoy y mañana los equipos. Vamos a competir en ajedrez, judo, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol de playa. Eso sería este fin de semana. Para el domingo ya tenemos quienes son los seleccionados que estarán representando, ahora sí a esta región, en la ciudad de, perdón, en Toluca, Estado de México. Y la próxima semana empiezan las competencias de miércoles a sábado. Ahí ya tendremos la representación de atletismo, tanto en velocidad como lanzamiento. Son básicamente las competencias de equipos representativos, que es básquetbol, béisbol, fútbol, de ambas asociaciones y bardas. Handball, el softball, tochito y voleibol de sala. Hay otros, por ejemplo, luchas asociadas, que también nos vamos el día de mañana porque ese va a ser un clasificatorio. Se hace una competencia paralela y clasificamos porque no todas las universidades tienen competidores y se saldrán los equipos que van a representarnos en el nacional. Correcto, maestra Roxana. ¿Cuál será el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este grupo de deportistas de la UACJ para precisamente en esta justa regional? Mire, el objetivo definitivamente es ganar. Tenemos un objetivo interno que es quedar entre los 10 mejores del país. Para poner en perspectiva, somos más de 300 universidades en Conde. La universidad durante algunos años hemos permanecido dentro de los mejores 10. La cantidad de medallas que obtuvimos el año pasado son 27. Definitivamente es superar esa cantidad de medallas y seguir conservando también nuestro lugar que obtuvimos por puntos. Muy bien, pues estaremos al tanto del desarrollo. Ya algunos de estos jóvenes han salido junto con sus entrenadores y mañana sale el último grupo, maestra. Así es. Mañana a las 6 de la mañana sale el otro contingente de un camión y una Venn. Y bueno, pues ahí estaremos informándoles de los resultados que están teniendo nuestros atletas. Muy bien, agradecemos esta comunicación, maestra Rosana Ramírez. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Precisamente del 15 al 17 serán los deportes individuales y del 21 al 23 de marzo los deportes en conjunto. Más información, ingresen a la página de Facebook de Deportes UACJ. Bien, con esto vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en El Fácil. Más información, ingresen a la página de Facebook de Deportes UACJ. UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1.200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el cinito. UACJ generamos cultura. Amigos, desde el lunes 12 de marzo dio inicio a las actividades de la quinta semana del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, donde los alumnos participan en los diferentes eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos que se están llevando a cabo, tanto en este instituto como en Ciudad Universitaria. En esta ocasión, en esta edición se van a ofertar más de 170 actividades académicas, entre conferencias, foros, presentaciones de libros, debates. También van a ofertes, también van a ofertes, actividades académicas y culturales y deportivas. En las deportivas habrá una carrera pedestre que es el próximo jueves 15 de marzo a las 10 de la mañana para todos los que pertenecen al Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y también vamos a tener una verbena el miércoles 14 a partir de las 6 de la tarde en el estacionamiento de alumnos. Va a haber talento universitario como grupos de rock, va a estar grupos representativos de la universidad también. Va a haber unos torneos deportivos durante toda la semana en los que participan alumnos y maestros. Son torneos de fútbol, soccer, de voleibol, de basquetbol y todos se hacen aquí, tanto aquí en ICSA como en Ciudad Universitaria. Durante de lunes a jueves son las eliminatorias y el viernes se enfrentan los ganadores que tuvo ICSA con los ganadores que tuvo Ciudad Universitaria y se sacan los campeones de la quinta semana del ICSA. Entonces es un proyecto que ha ido creciendo, participan al final alrededor de más de 7 mil alumnos en todas las actividades. Entonces es un proyecto muy grande que tiene el Instituto que lo fortalece, que hace, que fortalece la parte de la identidad. Entonces los invitamos a todos. El programa está por medio de los correos electrónicos, están enviando en las redes sociales de aquí de ICSA, la UACJ Oficial, el de Extensión Universitaria, Radio ICSA, también en la página de la UACJ. Ahí está un link para que puedas ver toda la programación. Todas las actividades son gratuitas, son abiertas. Las actividades académicas son abiertas para la comunidad universitaria y en general. Si hay un tema que les interesa pueden participar con toda la confianza porque son abiertas. Y bueno, pues buscamos que todos los que pertenezcan a la universidad puedan aprovechar toda esta oferta académica. Y precisamente en el primer día de actividades de la Semana del ICSA, el doctor Ovalle Favela, quien es miembro del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, fue invitado para presentar el libro Derecho Procesal Penal, un análisis comparado del doctor Jorge Alberto Silva Silva, profesor investigador de la UACJ. Es un libro mío de hace ya muchísimos años, pero con todas las reformas realmente es un nuevo libro. Cambió todo el objeto de conocimiento, todo el contenido y se tuvo que elaborar desde cero hasta el final. Realmente es nuevo, se reestructuró todo y bueno, hay cambios aquí que tienen que ver con los derechos humanos y con las actividades realizadas en la actualidad. Pero lo más importante es lo que dice la ley y la otra parte es contrastarlo con lo que está ocurriendo en la realidad. Porque si bien se ve bonito lo que dice la ley, la verdad las cosas es que en la realidad hay problemas. No se está aplicando realmente. Hay una violación flagrante a los derechos humanos. Las instituciones internacionales se han quejado muchísimo de México y México no ha sabido responder sobre este tipo de cosas. Entonces lo que viene en el libro es precisamente todo este tipo de problemas en donde el señor Peña Nieto realmente ha rechazado todo este tipo de actividades. Es decir, cuando el comisionado internacional ha venido a México, pues ha presentado los problemas y cuando avisó que va a regresar de nuevo a cuenta para revisar qué se ha hecho, entonces el señor presidente Peña Nieto le dijo que no había tiempo. Eso fue en el mes de febrero, diciendo que no había agenda para ese año, cuando realmente estamos comenzando el año. Eso nos dice exactamente qué está pasando. En el asunto del asesinato o desaparición de varios estudiantes también, en algún lugar de nuestro país, de Ayotzinapa, pues también ha ocurrido lo mismo. con los gentes que han estado investigando todo lo que son los derechos humanos. Y este tipo de casos viene en el libro anotado, vienen también los problemas de algunos gobernadores en México, su comportamiento, es decir, los problemas que se han presentado. O sea, la ley se ve bonita, el problema es aplicarlo, requerimos gente que pueda hacerlo. Lo que hemos hecho es que se han establecido mecanismos, pero no tenemos a la gente adecuada para poder trabajar. Lo podemos ver en la realidad aquí en el mismo estado de Chihuahua, en donde los jueces tardan muchísimo para poder resolver y las audiencias son larguísimas. Se ve bonito todo lo que son los juicios orales, pero en realidad son tardadísimos ese tipo de cosas. Y con los problemas que tenemos también en nuestra ciudad, en donde pasa el tiempo, de acuerdo con nuestra Constitución, de acuerdo con nuestra ley, deberían salir cuando no han sido juzgados en el plazo establecido. Y sin embargo, tenemos un cerecito local, en donde se retiene a las personas totalmente contra lo que dice la misma Constitución. Entonces, este es uno de los panoramas que presenta el libro, que va contrastando lo que dice la ley, por eso se llama un análisis comparado, que es la comparación entre lo que dice la ley y lo que está ocurriendo en la realidad. Va con números reales, hechos que se han presentado, no solamente en este estado, sino en todo el país, vienen ejemplos de todas partes, vienen las decisiones sobre derechos humanos, de manera tal que espero que pueda llamarle la atención a los lectores. Bien, y continúan las actividades en la semana del ICSA. Queremos invitarles para que a partir del día de mañana, jueves, participen en lo que será el segundo Seminario Internacional en Gestión del Conocimiento y Servicios Informativos, será en el Edificio X a partir de las 8 de la mañana. También a las 9 de la mañana será una conferencia denominada Memoria y Reparación, Historias de Vida desde los Voces de las Niñas, los Niños y Adolescentes, por Adrián Rincón, el caso colombiano. El día también de mañana a las 4 de la tarde, la conferencia Emprendimiento de la Televisión al Internet por Alejandro Montiel, el escorpión dorado, un youtuber que estará precisamente en este espacio de Gracia Pasquel. Será una conferencia muy interesante, así es que los que gusten asistir. También otra conferencia a las 4 de la tarde, Economía Ambiental, a cargo de la maestra Angélica Domínguez. Así es que ingresen a la Semana del ICSA en Facebook y conozcan los detalles de todo el programa. Y en el cineasta Guillermo del Toro participó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en donde impartió masterclass llamada de Geometría a la forma del agua. En rueda de prensa dio su opinión acerca del cine en México y alentó a los jóvenes creativos con filmes precisamente cinematográficos. El cineasta Tapatío Guillermo del Toro habló sobre la situación actual del cine en México. El reciente ganador del Oscar a Mejor Director y Mejor Película aseguró que su generación ha luchado por abrirse puertas en la cinematografía mundial y que esto es lo que le ha dado visibilidad en las pantallas internacionales. Nosotros venimos de una generación que quizá sea fácil olvidar que nació entre dos generaciones en un momento profundamente adverso al cine mexicano. No nada más difícil, antagónico, antagónico nivel al más alto nivel. Había un propósito de que el cine mexicano no existiera. Al nacer ahí las dos opciones eran rendirse o lanzarse. Y entonces ahí iba a lanzar. Guillermo del Toro habló de la falta de apoyo por parte de los gobiernos, ya sea por situaciones políticas o presupuestales. Sin embargo, aseguró, ese no es impedimento para que los creativos puedan trabajar y llevar sus filmes a otros escenarios. Para mí, de quienes podemos depender es de nosotros. Ellos, cuando suceda, qué bueno, cuando suceda, tenemos uno en la otra mano. Hay que darle, hay que darle. Para mí, absolutamente, una base importantísima de la identidad nacional es la cultura. Y se debería reconocer, pero si no existe eso, lo vamos a crear. Tenemos que darlo. A pesar de tener a su izquierda la secretaria de Cultura a nivel federal, María Cristina García Cepeda, el cineasta hizo énfasis en la falta de apoyo y obstáculos para el desarrollo del cine en México. Aunque insistió, para lograr el éxito, cada personaje debe recurrir a sus propios recursos. Creo que lo importante ahorita, cuando hablamos de espacios cinematográficos, es que se ganaron un montón a nivel internacional y se ha perdido el apoyo a nivel nacional. Eso es una dicotomía muy grave, una paradoja muy grave. Es decir, costó muchísimo trabajo abrir espacios y te atacaban por esto, te atacaban por lo otro. En el pasado, lo que es un ataque generalizado, es que como cineasta, ganes foros en el extranjero y pierdas posibilidades de apoyo a nivel nacional. Perdón. Política va de la mano. Yo hablo de la política en mi círculo inmediato. En mi círculo inmediato, eso me afecta y afecta la labor que hago. Con imágenes de Juan González, señal informativa, Alicia Presa. Agradecemos precisamente a Canal 44 de la UDG, que nos permite este material para compartirlo con ustedes. Bueno, queremos invitarles a nuestro espacio de Sinito, Sine Investigación. Recuerden que se están proyectando 500 naciones, historias de los pueblos ameriindios. Y el día de hoy, será precisamente 14 de marzo, será una historia de las naciones nativas de México, del maestro David Alfredo Calderón. Él es el que será el comentarista al concluir la proyección de esta serie de documentales que se están proyectando hasta el próximo 17 de marzo. Así es que les invitamos. Recuerden, Sinito, Sine Investigación, en el Centro Cultural de las Fronteras a las 7 pm. Recuerden que la universidad se encuentra en un periodo de entrega de fichas. Así es que invitamos a todos los que estarán a punto de egresar del nivel medio superior que tienen hasta el 8 de abril para que obtengan su ficha en www.uacj.mx e ingresen a nuestra máxima casa de estudios. También les recordamos que está pronto a iniciar el cuarto congreso de planeación y estudios urbanos. Será este 15 y 16 de marzo en las salas de usos múltiples del Centro Cultural Universitario. Un programa muy extenso con especialistas en estas áreas. Así es que les invitamos a que participen de este congreso internacional. Bien, se estará presentando la conferencia Diseño Islámico y su diferenciación ante el mundo. Será impartido por el diseñador de producto de lujo, Kevin Doria. Será precisamente en el marco de la maestría en diseño y desarrollo de producto en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, en el edificio G1, este jueves a las 9 de la mañana. Les invitamos también a Aprendiendo a Aprender, evento realizado en el marco de la quinta semana del ICSA, con la presencia de algunos de los empresarios más importantes de la región, recordándoles que será en el Teatro Gracia Pasquel este jueves a partir de las 4 de la tarde. Bien, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ también nos está haciendo una invitación. Están en este programa de tu instituto y será este viernes 16 de marzo en la Biblioteca Central ahí del Instituto de Ciencias Sociales y Administración a las 11 de la mañana para que estén atentos. Bien, por otro lado, recuerden que estamos en la campaña de donación de sangre y la siguiente será el día de mañana 15 de marzo en la Sala de Investigación y Posgrados del Edificio F del Instituto de Ciencias Sociales y Administración los que cuenten con los requisitos pues ojalá que puedan apoyar para que precisamente esta sangre se vaya a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia y al Hospital de Hospitales Públicos de nuestra comunidad. Con esto concluimos la emisión del día de hoy les invitamos para que el día de mañana nos acompañen con algunos de los ponentes que están participando que ya estarán participando en lo que es el Cuarto Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos del Centro Cultural Universitario aquí les esperamos con algunos de estos ponentes que estarán dilucidando los temas de interés en relación a estos temas. Con esto concluimos la emisión del día de hoy muchas gracias continúen aquí en UACJ TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!